Darío Stein Schreiber nació en Buenos Aires en 1968. Su pasión por la filosofía lo llevó a graduarse en esa rama de la ciencia en la Universidad de Buenos Aires. Luego desarrolló una vasta carrera docente y ha impartido clases en todos los niveles educativos. Es reconocido por llevar la filosofía a la pantalla chica. Incluso, uno de sus ciclos, Mentira la Verdad, llegó a recibir una nominación a los Premios Emmy. Tanto él como su hermano Mauro son fanáticos del fútbol e hinchas de Estudiantes de la Plata. En la actualidad es uno de los filósofos más influyentes de Argentina y su libro, Filosofía en 11 Frases, es uno de los más vendidos en el país. Si vos pones el nombre Darío en Google o Darío en YouTube, automáticamente aparece vos, Darío Stein Schreiber, en los dos portales. Es como cuando pones John y aparece Lennon. Si yo pongo Marcelo, aparecen otros Marcelos antes que John. ¿Sabías eso o no? No, no sabía. Sé que la mayoría de mis programas de televisión, Mentira la Verdad, este ciclo que hice en Canal Encuentro, y muchas de mis entrevistas o clases tienen muchas reproducciones en YouTube, eso sí. Bueno, feliz, digo, que la filosofía tenga este lugar para mí, me da una felicidad. Bueno, tu papel en el debate sobre el aborto en el Congreso, que hablaste ahí, creo que tuvo 500.000 reproducciones. No, fue infernal. Pero bueno, también fue un momento clave porque, digamos, me interesó como ir al debate sobre el aborto desde un lugar distinto, ¿no? Y un poco lo que hace la filosofía es eso. Para mí hacer filosofía es, de cualquier tema, provocar siempre una diferencia en el abordaje. Claro. Digo, no porque sea mejor, ¿eh? Sino porque me parece que es la diferencia específica de hacer filosofía. Así no sos uno más. Claro. Digo, si vas a los medios a ser un opinólogo, no está nada. La diferencia está, ¿qué tiene para aportar la filosofía de los distintos temas? Y sobre el aborto me pareció importante ir por un lugar que nadie había ido, ¿no? Este, un poco, este tema de Rolciano, de un filósofo norteamericano, de que lo que importa es resolver la cuestión políticamente y no discutirla metafísicamente. Porque en términos metafísicos no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Después te voy a preguntar qué cosa es la metafísica. Mi propósito es que tanto ustedes como yo aprendamos algo de filosofía escuchándolo a Darío y vamos a recorrer inclusive los 11 filósofos que mencionaste en tu último libro. ¿Cuántos libros escribiste? Escribí. ¿Ocho puede ser? No, claro. O sea, en total hay compilaciones, ediciones, pero los dos libros grosos para mí son este, Filosofía en 11 Frases, y el anterior que se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Ah, ok. Que es bien introductorio y que nos ayuda a entender las grandes preguntas filosóficas. Acá seleccioné 11 frases que me parecían las más interesantes, también las más reconocidas. Sí, claro. Y a partir de esas 11 frases, bueno, provocativamente fui trabajando cada una de ellas en sus contrastes, en sus contradicciones. A través de una historia de ficción, digamos, una mezcla de ficción con filosofía, ¿no? Es muy loco, porque uno está acostumbrado a leer libros de filosofía en un plano más ensayístico. Acá me la jugué con una novela, que es una novela de violencia política, aparte. Porque es la historia de un muchacho al que la policía mata en el subte por reclamar la devolución de su boleto frente a un paro. Y automáticamente el gobierno de turno, es una ficción, decreta que este muchacho es un terrorista, que vuelve el terrorismo a la Argentina y decreta el estado de sitio. El libro cuenta algo así como, ¿cómo sería el próximo golpe de estado en la Argentina? Esperemos que no. Pero se inventa toda esa ficción y eso me permite agarrar cada una de las frases. El hombre es el lobo del hombre. Donde hay poder hay resistencia. Dios ha muerto. Y la voy jugando con la historia de ficción, que me sirve, porque los contenidos de la historia de ficción me sirven para que la filosofía se encarne en cuestiones cotidianas concretas. Vamos a repasar las 11 frases. Y los 11 filósofos, en un ratito más. Te escuché decir una cosa bastante genial, de parte de un filósofo, para aquellos que nos interesa la filosofía, pero tenemos dificultades para abordarla, obviamente, por problemas de tiempo, por problemas de cultura, por lo que sea. Te escuché recomendar leer manuales. Sí. Sos un tipo práctico, ¿no? Sí. Y soy bilardista. Bilardista. Claro que, digamos, el pragmatismo por sobre todas las cosas. No, no, hablando en serio... ¿Cómo hacemos para...? A ver, yo quiero aprender una noción general de la filosofía. ¿Por dónde empiezo? ¿Por Kant, por Spinoza, por John Locke, por Ortega, por Platón? ¿Qué hago? ¿Entendés? Mirá, yo creo que es casuístico. Cada uno le puede pegar de una manera muy distinta. Yo el primer libro de filosofía que leí no entendí nada. Claro. Estaba enamorado de la bibliotecaria, de donde sacaba libros. Tenía 16 años, la bibliotecaria tenía 19. Yo me había enamorado de Cortázar, además. Estaba sacando los cuentos de Cortázar y agarró y me dijo, Tomá, vos tenés que leer filosofía. Lea Nietzsche. Me acuerdo que leí el libro, Humano, Demasiado Humano, de Nietzsche, la primera página, no entendí nada, Marcelo. Pero me encantó. Arrancaste por el nihilismo extremo, digamos. Imagínate, pero me encantó. No entendí nada, pero me encantó. A mí esa ambigüedad me parece clave en nuestro acceso a la filosofía. A mí muchas veces me paran y me dicen, ah, vos sos el filósofo, me encantan tus programas, las cosas que decís, no entiendo nada, pero me encanta. Entonces yo creo que hay... Pero bueno eso, claro. Es muy interesante. Vos no estás acostumbrado como a la hiperracionalidad, que todo lo tenés que entender analíticamente. Pero a ver, para mí la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia. Que de la ciencia, claro. Claro. Claro, porque ¿qué es la filosofía si tuvieras que definirla? Uf, el primer gran problema de la filosofía es definirse a sí mismo, ¿no? Digo, es clave. Pero yo creo que es un ejercicio de cuestionamiento, un ejercicio de la pregunta. Y una pregunta que lo que busca no es tanto encontrar respuestas, sino cuestionar las respuestas establecidas. Cuando la filosofía se hace preguntas, no lo hace tanto para encontrar utilitariamente una respuesta, sino para que las respuestas que funcionan en el sentido común empiecen a tambalear. Académicamente uno diría que la filosofía es la disciplina o la ciencia, lo que sea, que busca las causas y las consecuencias de las cosas. Busca las primeras, claro, las primeras causas, o sea, los fundamentos de la estructura de lo real. El problema es que lo encuentra, ¿y sabes lo que encuentra? Que no lo hay, que no hay fundamento. O sea, la filosofía busca el fondo de las cosas, ¿y sabes lo que encuentra? Que en el fondo, claro, no hay fondo en nada. O sea, que te estás cayendo permanentemente en un abismo sin fondo y que pegás manotazos de ahogado para no sentir ese vértigo que es la sensación de que todo definitivamente se acaba. Y que no tiene sentido, porque en el fondo, 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 la cosa, perdón, ¿no? Pero no tiene sentido. Es así, claro. Entonces te aferrás y decís, no sé, el amor, esas grandes ilusiones en las que creés para darle un poco de onda a este transcurrir. Claro. Pero bueno, ese es el tema de la filosofía, que va tan a fondo que se pasa, ¿viste? Y entonces te da una sensación de angustia. Te escuché decir en un reportaje muy genial que te hizo Alejandro Alfantino acá en Buenos Aires, que la filosofía no resuelve los problemas, sino que los crea. Sí, sí. Y porque uno está tan acostumbrado a la practicidad de la vida cotidiana, donde vos suponés que, digamos, si hay un problema hay que resolverlo. Pero la filosofía, digamos, se plantea todo al revés, a la inversa. O sea, parte de que la realidad está ya dotada de un sentido funcional. Todo viene con su manual de instrucciones, con su receta. Entonces, ¿qué hace la filosofía? Interrumpe. La filosofía detiene esa practicidad y se pregunta por lo que en general se supone que no tiene sentido. La filosofía es el análisis de lo obvio. ¿Tiene sentido preguntarse por lo obvio? Bueno, tengo una pregunta obvia. ¿Existe la verdad? Depende a quién le preguntes. Si le preguntás a Santo Tomás de Aquino, te va a decir que sí. Si le preguntás a Marx, te va a decir que sí. Si le preguntás a Nietzsche, te va a decir que no. Depende el marco teórico. Yo no creo en la verdad. Yo creo que la verdad no solo es cómplice del poder, sino que la verdad hace al poder. El poder, el poder que sea, Marcelo, no el poder político ni el poder económico, digo, el padre imponiendo un orden en su hogar. Siempre necesita para la imposición de su orden a la verdad de su lado. Porque el poder más eficiente es el que logra naturalizar su propio interés como si fuese el interés de todos. Entonces necesita de la verdad. No hay mayor aliado para el poder que el saber. Más allá de que después uno crea que el saber tiene su lógica independiente. La puede tener, pero no deja de estar totalmente entramado con un tipo de orden. Porque ¿cuántos órdenes hay en la realidad? Salvo que creamos que hay un orden verdadero y que el resto esté equivocado. Pero formas de ordenamiento de la realidad hay varias. ¿Cuál se impone? La que logra constituirse como verdadera. Yo cada vez que alguien dice que tiene la verdad o que habla en nombre de la verdad, huyo. Porque creo que es de las formas, digamos, más eficientes de instalar arbitrariamente una forma de pensar. Digo, además, suponete que hay una verdad. Una verdad, Marcelo. Una. Porque la verdad lleva, por definición, esa idea de unicidad. Nietzsche decía, el problema no es Dios. El problema es la verdad. Dios es uno de los nombres de la verdad. ¿Por qué? Porque no importa. La verdad con mayúsculas significa que las cosas no pueden ser de otra manera que de aquella que uno sostiene o cree que es la única. Esa es mi... Yo creo que Nietzsche dice, no hay hechos sino interpretaciones. ¿Y qué es la verdad? La interpretación que logra eficientemente imponerse como la verdadera. Tiene una frase peor, Nietzsche. Te va a gustar esta por tu relación con los medios. La verdad es la mentira más eficiente. Es tremendo. ¿Qué es una mentira eficiente? Una mentira que logra su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del mentir? Claro. Que le crea. Que le creas, claro. No es la verdad, la mentira que todavía no hemos develado. Ahora, ¿no hay tampoco hechos verdaderos? Nombrame uno. Bueno, que estamos sentados acá en CNN, Darío, el filósofo y yo, hablando de filosofía. ¿Es un hecho? Es un hecho. Es un hecho. Que Hitler mató a 12 millones de judíos. Que Trump está del tomate. Que yo ponía pila de hechos que pueden ser hechos. Y los últimos dos, me parece que ahí entramos en una zona más polémica. Porque que Trump esté del tomate, vos sabés más que yo, que hay gran parte de la sociedad norteamericana, primero que lo votó. Que cree que no. Y que cree que no. Claro. Entonces, lo que para vos es una verdad inobjetable, ¿no? El hecho de que Hitler haya matado 6 millones de judíos parece una verdad inobjetable. Para muchos lo es. Pero hay un montón de sectores que siguen dudando de ello, como siguen dudando en la Argentina, de los 30.000 desaparecidos. Ok, pero que alguien dude no significa que no sea cierto. ¿Quién accede a la verdad de manera definitiva? Porque, ¿te acordás de esa película, una película vieja, medio de clase B, que... Faderland se llamaba, una película viejísima donde te mostraba que hubiese sido de Europa si hubiera ganado Hitler la guerra. Sí. ¿No? Entonces, si hubiera ganado Hitler la guerra, si hubiera pasado con esa verdad, evidentemente hubiese sido otra. Digo, este, fíjate cómo de repente, te doy un ejemplo menos político, si querés. ¿Es falso que la tierra es plana? Bueno, sí, es falso. Claramente, sí. Ahora, durante 3.000, 4.000 años... La gente creyó que era plana. Sí. Y que estaba sostenida por elefantes y los elefantes sostenidos por rinocerontes y los rinocerontes sostenidos por tortugas gigantescas. Yo cada vez creo más en eso. Te hago una pregunta. Cuando la gente creía que la tierra era plana, digamos, era menos feliz, hacían menos el amor, no sé, corrían menos carreras. O sea, las grandes verdades universales modifican... Hay un filósofo llamado Emile Sioran, un filósofo hiper nihilista. Tiene un libro que se llama Del inconveniente de haber nacido. ¡Oh! Ya, imaginate, uno de los mejores títulos de la historia de la filosofía. Ese y el de un amuno del sentimiento trágico de la existencia. O sea, ya, el tipo decía esto. Hay un texto donde dice, el otro día un astrónomo me explicó que el universo está lleno de millones, 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 de millones. Da vuelta a la página. Y sigue hablando de millones. Millones, de millones, de millones, de millones de astros. Deja un renglón y dice, a partir de ese momento dejé de limpiarme el... Uf, hacemos una... Si me hiciste acordar muchas veces a quién, a uno de los grandes periodistas de la historia, le llaman Larry King, que trabajó en este canal durante muchos años. Y que él dijo, bueno, lo más importante que alguien puede preguntar en la vida, en el periodismo obviamente, es por qué, ¿no? De eso laburas vos. De eso laburo yo. Pero te repito, viste que el periodismo pregunta por qué en busca de una respuesta. La filosofía pregunta por qué para resquebrajar las respuestas instituidas como sentido común. Es otra lógica. Fíjate que la... ¿Cuál es la pregunta de la filosofía? Vos reciente hiciste una hablando de la verdad. Digo, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué, claro? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Diálogo, palabras, escucharnos, oreja, cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, viene la biología, la física, te explica. Y vos decís, sí, sí, ya sé. Pero la pregunta existencial, ¿por qué así? Pudo haber sido, todo pudo haber sido distinto, el cuerpo, el espacio, el tiempo, pero fue así. ¿Por qué? No tiene respuesta. ¿Pero qué lográs preguntándote por qué? Como relajar un poco. Claro. Obviamente. Bueno, contame una cosa. ¿La filosofía empieza con los griegos? La filosofía occidental empieza con los griegos. Empieza con los griegos. Ponele unos 500 años antes de Cristo. Sí, 600 años antes de Cristo. Correcto. Hay un primer filósofo, de hecho. En los manuales aparece un primer filósofo. Antes de Sócrates. Sí, que es Tales de Mileto. Ah, ok. Hay una famosa... O sea, para ustedes es oficialmente el primer filósofo. Sí, y hay una fecha oficial, que es el 26 de mayo del 585 antes de Cristo. Ah, ok. Cuando empieza la filosofía. ¿Sabes por qué? Porque Tales parece que predijo un eclipse. Ah, ok. Y se sabe astronómicamente que el eclipse ocurrió ese día, por eso se elige ese día como día de nacimiento. Bueno, te voy a reventar. Eso es verdad lo que me estás diciendo. No, es una interpretación. Imagínate. Si algo es una interpretación... O sea, es que de todos los filósofos anteriores a Platón no hay casi registro escrito. No hay escrito, claro. Obviamente. O sea, que imagínate lo que estamos interpretando de la interpretación para eso. Y le crees. O sea, ¿por qué Tales es el primer filósofo? Porque dijo Aristóteles que lo fue. A ver, yo te podría decir que Hesíodo, que es un poeta, mitólogo, es filósofo. Y sin embargo, el canon filosófico no lo acepta como tal, porque el tipo escribía mitos. Entonces, todo depende. El pasado siempre es una proyección del presente en función de la propia necesidad de lo que somos hoy. Sí, ok. Bueno, en cualquier caso, este hombre es el primer filósofo. Sí, es el primero. Cien años después aparecen el trío, digamos, famoso Sócrates. El spa. ¿Sabes qué se le dice el spa? ¿Por qué? Sócrates, Platón, Aristóteles. Platón, Aristóteles. Exactamente. Y me movía el spa. ¿Qué son? ¿Qué son? Uno seguidito del otro. Los clásicos, sí. Y que de hecho, Aristóteles es el resultado de Platón y Platón de Sócrates. Sí, es fuerte el resultado. Son discípulos. Bueno, lo estoy resumiendo, claro. Discípulos. Discípulos. De hecho, Aristóteles se pelea. ¿Sabes qué? Platón tenía su espacio de estudio que se llamaba la Academia. Sí. En honor al dios Academos, que era un gimnasio que había él alquilado. Aristóteles se pelea y cruza la vereda y funda el liceo. Entonces, en ese momento, ir a las escuelas filosóficas, no era como hoy, que vas a la escuela y estudias un poco de todo. Una escuela era la representación de una ideología. Sí. Es como en el fútbol la escuela bilardista. Correcto. Una escuela. Ahí era, entonces vos ibas a la escuela de Platón y estudiabas una forma. Claro. Vos sabés que hay un famoso cuadro de Rafael, que se llama La escuela de Atenas, que es genial, porque pictóricamente representa mejor que nadie esas dos formas de pensar la realidad. Whitehead, coetáneo de Bertrand Russell, que yo sé que a vos te gusta, decía que toda la filosofía no era más que una nota a pie de página de la polémica entre Platón y Aristóteles. Y Rafael en ese cuadro los pinta así, lo pone a los dos. La escuela de Atenas es un cuadro que están todos los filósofos de la antigüedad, como en un panteón, y vos vas viendo porque pinta a cada uno representando corporalmente su forma de pensar. En el medio están Platón y Aristóteles discutiendo. Platón está con el dedo haciendo así. Tipo, la verdad está allá, no acá, en otro mundo. Y Aristóteles lo mira desafiante y le dice, no, mira. ¿Hay algo más? ¿O es solo esto? Claro. Digo, ¿estamos discutiendo alguna otra cosa? Claro, claro. Contame de Sócrates. Sócrates tuvo aquella famosa frase, solo sé que no sé nada. Yo la interpreto como, para mí me equivoco, obviamente, yo no sé nada de todo esto, como el principio de la evolución del conocimiento. Si es que hiciste un conocimiento, ¿no es cierto? Porque, obviamente, al aceptar que no sabe nada, eventualmente puede hacerlo, ¿no es cierto? Sí. ¿Interpreto bien? ¿Interpretas, Bárbaro? Ah, genial. Lo más interesante de la frase... No, no, lo más interesante... Además... No soy tan bruto. No, no, escúchame. Lo más interesante de la frase es que es una paradoja. Yo escribí un libro con frases porque me parece que las frases, aunque son simplistas y reduccionistas, son la primera manera de acceder al pensar. Digo, cualquiera que no sepa nada de filosofía, se queda pensando la frase, solo sé que no sé nada. Pregunto, ¿sabes o no sabes? Sabes, claro. Puede ser hasta contradictoria, claro. Es contradictoria. Correcto. Porque, o sabes o no sabes, pero la frase te dice que sabes que no sabes. Sí, claro. Entonces, en el fondo, el que dice solo sé que no sé, ¿qué está diciendo? ¿Que sabe o que no sabe? Y queda como en la nebulosa. Ahora, lo lindo de esto, yo acuerdo con vos, Sócrates la plantea para decir, los seres humanos, en el fondo, no sabemos nada. Porque estamos todo el tiempo preguntándonos siempre por lo nuevo. Ahora, vuelvo al tema de siempre. Es una frase muy política. Claro. Porque, ¿sabes por qué la dice Sócrates? Porque lo condenan a él, a muerte, y lo acusan de corromper a la juventud, de enseñar falsedades, y él en su defensa dice, perdón, todos acá los que me están acusando, la justicia de la época, se creen los grandes poseedores y monopolistas de la verdad. Todos se creen que saben. Yo los desafío, les pregunto y les demuestro que ninguno en el fondo sabe nada. En cambio, yo nunca digo lo sé todo, sino que asumo mi propia ignorancia y por eso estoy siempre abierto a seguir preguntándome. Claro. Entonces, es como un principio de ignorancia, ¿no? Correcto. Pero es el principio que origina, eventualmente, el motor del conocimiento humano. Si vos crees que lo sabés todo, no te vas a preguntar nada, entonces termina ahí. Obviamente. No me cabe duda. Cuéntame, y vamos un poquito a la historia, y por esta razón él fue condenado al envenenamiento. Claro, no, en realidad lo condenan, la condena es muy interesante. A él lo acusan, él era un molesto, se peleaba con el poder ateniense de la época. Les metía el dedo donde no debía a todo ese poder democrático. Era muy crítico de la democracia. Él decía que la democracia generaba, necesariamente la democracia generaba demagogia. Y entonces, en una democracia cualquiera podía gobernar. Y él decía que si cualquiera podía gobernar, entonces se corrompía la polis, porque, por ejemplo, el que tenía más plata, podía, digamos, por medio de dadivas y regalos, terminar siendo gobernante. Él es, en eso es muy aristocrático. El que nace para guerrero que sea guerrero, el que nace para esclavo que sea esclavo, y el que nace para gobernar que gobierne. Pero la democracia desestabiliza todo eso. Entonces, se empieza a pelear con... En ese momento había un... Muy interesante, había un, digamos, una profesión muy particular que eran los sofistas. ¿Sabes lo que es un sofista? No, contame. ¿Te suena la palabra? Sí, claro, bien. Sofista es como una especie de mercader del saber que lo que hace es enseñarte a ganar discusiones. Claro. En esa época que no había televisión, lo que había era algo muy parecido a la televisión, que era que la gente se juntaba a discutir así en la arena pública y todo el mundo iba a ver cómo discutían entre sí. De hecho, Socrates fue un gran discutidor en el público, el mejor. El mejor. Por eso lo matan, porque les ganaba a todos. Lo que pasa es que los sofistas te enseñaban todos los artilugios para que vos ganes cualquier debate. Para mí, contame el final de la historia de Socrates. El final de la historia es tremendo porque a Socrates lo condenan finalmente, pero le dan a elegir su propia condena. Y le dicen, hay dos opciones, el destierro o la muerte. ¿Qué elige Socrates? La muerte. La muerte, increíble. A vos te dan esa opción, ¿qué elegís? El destierro. ¿Quién no? Igual que vos. Pasa que tal vez el destierro en aquella época era peor que la muerte, ¿no? Tal cual. Eso es propio de otro tiempo, donde era dejar de ser ateniense. Sócrates dice, si yo dejo de ser quien soy, si dejo de ser ateniense, dejo de ser quien soy. Claro. Pensá que la individualidad en ese momento estaba sujetada, en realidad, por otras grandes categorías, como la de la patria. Claro. Tenía una fuerza mayor. Entonces él decide ir a la muerte, pero nadie lo quiere matar. Entonces queda como así una especie de limbo durante muchos meses y en ese marco sus alumnos lo coimean al guardia cárcel para que deje abierta la puerta y él se escape. Él ve la maniobra, los convoca a sus alumnos, cierra la puerta y dice, no entendieron nada. Yo estuve años explicándoles a ustedes de qué se trata una vida ética, de qué se trata pelear por un ideal, de qué se trata aceptar incluso una decisión injusta, pero no violentar la ley. Y entonces decide, digamos, rechazar esto y se queda, digamos, bajando la línea a los alumnos, un texto que se llama sobre el deber, el critón. Vos sabés que los textos de Platón son diálogos donde Sócrates dialoga con sus alumnos o con sus contrincantes y cada uno remite a una época o a un tiempo de su vida. O sea que este debate con sus alumnos lo podés leer en ese libro llamado El Critón. Y ahí se deja estar y muere. Antes de seguir con los libros que me interesa mucho, un punto más en tema, ¿la moral también es relativa para la filosofía? Bueno. Porque ahí nos acabas de dar una lección que hoy diríamos una lección moral de parte de Sócrates. Sí. O sea, una consistencia total entre su conducta y su pensamiento. Sí. Pero perdió, ¿no? Murió. Murió, sí. Murió. Envenenado. Envenenado, sí. Murió. Ganaron los sofistas que eran estos grandes mercaderes de... Digo, el mercantilismo triunfó. O sea, ¿será que la ética siempre queda como una especie de ideal ahí, ¿no? Esta cosa dual que tenemos de crear un ideal para medio, digamos, aliviar nuestras culpas, no sé. Yo creo, yo no creo en una ética absoluta. Nietzsche decía, Nietzsche, origen del... Inicio del anticristo. ¿En qué se diferencian los buenos de los malos? En que los buenos somos siempre nosotros. Sin duda. Y si lo pensás, Marcelo... Claro. Sí, sí, claro. El límite es muy ambiguo. Muy ambiguo. Espinosa dice algo peor. Espinosa decía, no queremos las cosas porque son buenas. Son buenas porque las queremos. Al revés. Vos definí lo que querés y siempre vas a encontrar la justificación para hacer de eso un bien. Es más, fíjate que el límite entre el bien y el mal es muy difuso. ¿Conocés gente mala? Uf. ¿Conocés alguna de esa gente mala? Que crea que es mala. Que crea que es mala. No, claro, no. Siempre lo hacen en nombre del bien. Es muy difuso. En nombre del bien se han cometido los peores exterminios de la historia. No en nombre del mal, ¿eh? Yo a Hitler o a Videla nunca lo escuché decir, soy una basura. No, claro. Todo lo contrario. Vengo a liberar. Sin duda. ¿No? Al mundo. Entonces, es muy ambiguo. Te vuelvo a Grecia. Te escuché contar historias muy interesantes respecto de la vida de los filósofos griegos. Sí. De cómo discutían, de cómo se reunían, de cómo comían y de cómo tenían sexo. Sí. Bueno, ese... No te rías, es buenísimo. No, sí. Yo no lo conocía. Me enteré por vos. Te aviso. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. O sea, es que hay uno que se llamaba Epicuro. Sí. Muy famoso. Muy el cristianismo, lo, 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 digamos, lo sentenció. Nunca lo quiere porque... Epicuro también haciendo lo contrario de los estoicos, digamos. Son bastante parecidos. No, no. Ambos es como que buscan, digamos, una ética diferente por ahí a las éticas tradicionales. Viste que ser estoico es como poder diferenciar aquello de lo que vos podés hacerte cargo y aquello de que no. Sí, sí, correcto. Un estoico está todo el tiempo diciendo, a ver, diferenciemos las cosas que vos podés de algún modo resolver de las que no y de las que no podés hacerte cargo. Y vos no te hagas problema. Claro. Eso es ser estoico. Digo, salís de la peluquería después de tres horas, divino, y no sé qué, y llueve, y vos no sabías que iba a llover. Y se te fue el peinado y no sufra. No, claro. Porque no dependió de vos. Bueno, entiendo que los estoicos planteaban que nos fuimos... Mirá, es tan fácil ese tema. Planteaban que había que rechazar los bienes y los placeres porque finalmente el hombre sufre cuando eso... Y sí. Irremediablemente desaparece. Sí, también me encanta. Y los... Es así. Es muy romana, digamos, ¿no? Sí, es muy claro. Un crecio, los seguidores de... Los epicurios van por ese lado. Claro, epicuro va un poco por ahí. Dice, la máxima es, persigamos siempre el placer... Correcto, la inversa de los estoicos, claro. Y huyamos del dolor. Claro. Huyamos del dolor siempre, ¿no? En la persecución de ese saber. Y entonces, bueno, fue un tipo muy particular porque... Epicuro. Epicuro. Poner al placer como, digamos, fundamento de la moral es todo lo contrario. Viste que las éticas que nosotros conocemos, sobre todo la ética cristiana... Claro, obviamente. Es una ética que hace el placer algo negativo. Exactamente. Epicuro al revés. Igual el placer epicurio es el placer de no padecer. Es muy loco porque, ¿qué es el placer para Epicuro? No sentir dolor. Y por eso encuentra placer no en las grandes cosas, así, la lujuria, sino en las cosas chiquitas. Sí. Es recuperemos el placer por la existencia. Claro. Qué difícil, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y hay... No suframos tanto, claro. Hay un dato muy anecdótico, hermoso, que es que parece que Epicuro decía que para poder participar en una clase de filosofía, uno tenía que estar concentrado. Y que las dos cuestiones que siempre te desconcentran, vos estás en una clase de filosofía tres, cuatro horas, es que o te agarra hambre... Sí, de cierto. Siempre. O empezás a ver ahí a un compañero o compañera y decís, mira qué bueno que están. Entonces él decía, para no desconcentrarte, antes de la clase de filosofía había que hacer grandes comilonas y grandes orgías. Porque entonces satisfacías tu sed. Entonces una vez... Claro, ya no te distraías más. No te distraías más, porque después de una orgía, imagínate, y de una comilona, después de filosofía para... El resto del tiempo. Y bueno, fue el primero que le dio lugar a la mujer para hacer filosofía. No es poco, ¿eh? Sí, sí, claro. El mundo griego no es un mundo homogéneo. No es que hubieran dos, tres. Hubo de todo, hubo momentos. No es lo mismo Esparta que Atenas, por ejemplo. Al interior de Atenas hay una época donde, digamos, la vida del ciudadano era una vida muy patriarcal. Eran solo los varones, los ciudadanos libres. Muchas veces en los manuales de teoría política aparecen esas invocaciones a la democracia griega como la democracia más directa, más libre. Y participaban solo el 12% de los ciudadanos. Porque la mujer no era considerada, no una ciudadana libre, no era considerada ni siquiera un ser humano. Aristóteles define a la mujer como un macho no realizado. Esa es la definición de mujer. En un libro que, ¿sabes cómo se llama? Historia de los animales. Ahí define a la mujer. Porque en el libro sobre el alma, donde define al ser humano, habla del varón. O sea, pensá que venimos de ahí. Occidente es la mezcla de todas esas tradiciones. Lo judeo-cristiano por un lado y lo greco-romano por el otro. Te doy un caso del derecho romano. Que en esta época de discusión sobre el aborto se soslayó mucho. Hubo una época que el derecho romano posibilitaba, le daba el derecho al varón, al dueño de casa, a disponer durante 10 días si el hijo que tenía lo consideraba útil o no para su vida productiva. Si lo consideraba inútil, lo arrojaba a la basura. Digo, venimos de ahí, ¿eh? Eso nos olvidamos. Siempre hacemos de nuestro presente un presente absoluto. Y eso está haciendo síntomas, diríamos. Ahora le voy a preguntar por qué razón, después del corte, Aristóteles está considerado como el filósofo más importante. La historia que yo sabía si vos coincidís con esa definición. Aristóteles no era griego, era de Macedonia, creo, ¿no? Era de Macedonia, que era como una provincia, digamos así, periférica. No como si hoy viniera, no sé, de Jujuy. Claro, ok, correcto. Entonces no lo querían. No lo querían por eso. Estamos hablando de 350 años antes de Cristo. Sí, más o menos. ¿Ha sido el pensador más influyente de la historia? Fue muy influyente sobre todo porque el cristianismo lo recibe y lo toma para sí. El cristianismo tuvo dos etapas. Una etapa agustiniana y una etapa tomista. Tomista. Tomás de Aquino, claro. Tomás de Aquino que toma a Aristóteles, ¿no? Entonces, Agustín toma a Platón y Tomás toma a Aristóteles. Pero el que queda después finalmente como el filósofo escolástico oficial es Aristóteles. Correcto. Hay una famosa definición de él, muy cuestionada después por mi filósofo favorito que es Bertrand Russell, cuando Aristóteles dice, si es que lo dijo, que para explicar la existencia de Dios, que todo motor es movido por otro, excepto el primer motor. Frase tan contradictoria como todas las frases de la filosofía, ¿no es cierto? Porque si todo motor es movido por otro, ¿por qué el primero no es movido por otro? En realidad, porque lo que plantea ahí Aristóteles es que tiene que haber, en realidad es una hipótesis, que es que tiene que haber un motor que mueva, pero que no sea movido. Porque si todo, es como, si todo viene de algo y todo existe porque algo lo creó, tiene que haber una primera causa de todo, que crea todo, pero que no es en sí mismo creada. ¿Por qué? Porque le tenían horror al infinito, que es al revés. No hay ninguna argumentación lógica que demuestre que algo, digamos, no puede ser infinitamente creado. Digo, todas las demostraciones de la existencia de Dios pasan por ahí. O sea, Dios existe para todos porque tiene que haber como un tapón. Porque tiene que haber. Porque tiene que haber. Ah, correcto. Te propongo, es horrible porque la verdad que me gustaría hablar con vos cinco horas, pero tenemos poco tiempo. Me gustaría repasar rápidamente los filósofos y las frases que tomás en tu libro. Recordamos que el libro se llama Filosofía no hace frases. Es una novela filosófica alucinante, inclasificable, como dijimos. Y incluye, empezamos con Heráclito. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Heráclito era de Éfeso, ¿no? Sí, y la frase es, en el fondo, ¿todo cambia o algo permanece? Y es muy interesante el planteo, sobre todo cuando lo pensamos en relación a lo que sea, a nosotros mismos, a los afectos, a lo que fuera. Yo soy más partidario de que todo cambia todo el tiempo. Vamos a saltear a Sócrates, que ya hablábamos mucho. Ahí está San Agustín, ¿no? Y la frase que le dijiste. Tremenda frase. Tremenda. Tremenda. De San Agustín, ¿no es cierto? Pero vos sabés por qué la dijo. La frase es, ama y haz lo que quieras. Que vos la podés interpretar como, si hay amor, todo vale. Exactamente. Ahora, ¿todo vale qué significa? Que si hay amor, podemos salirnos de la monogamia, por ejemplo. Sí, claro. Ama, yo te amo. Ah. Entonces, nada, si vos querés después tener sexo con alguien, yo te amo igual. Ama y haz lo que quieras, claro. Ama y haz lo que quieras, exactamente. Es muy interesante. Decime, ¿sabés, usted fue el máximo pensador del cristianismo? Sí, digamos, como te decía antes, con Santo Tomás, son como Boca River. Ah, ok. Son como Platón y Aristóteles, pero los Platón y Aristóteles cristianos. Claro. Y eso, para el cristiano, marca como dos lecturas muy distintas. Sí, bueno, voy a saltarme a Hobbes. Sí. Bueno, el hombre es el lobo del hombre. Estamos hablando ya de un filósofo del siglo XVII, digamos. Estamos hablando de los fundamentos del capitalismo, en algún punto. El hombre es el lobo del hombre, es esa idea de que por naturaleza somos seres egoístas, ambiciosos. Entonces, hay como un lobo en el sentido de, digamos, un ser voraz que busca desplegarse, desarrollarse y no le importa al otro. Ah, ok. Es un lindo debate de teoría, de filosofía política, ¿no? El hombre, por naturaleza, ¿es bueno o malo? Yo creo que en estos últimos años, digamos, se impuso la idea de que somos egoístas. Y somos egoístas, claro. Y entonces, claro. Y por eso necesitamos de la ley. La ley lo que viene es a restringir que ese egoísmo avasalle al otro. Claro, seguimos con una de las frases más famosas de la historia de la filosofía y tal vez más ambiguas. Y a veces, tal vez, incomprensible, ¿no? Que es de Descartes, ¿no? El famoso René Descartes francés. Los franceses son complicados, tómame, ¿no? Sí, sí. Los amo igual. Bueno, pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo que sea menos que porque pienso existo. O sea, lo que no dice Descartes es que la existencia sea una consecuencia del pensamiento. Es al revés. O sea, cuando pienso, me doy cuenta que estoy existiendo. Sí. Pienso, me doy... O sea, vos ahora estás pensando. Sí. Y sos consciente de que estás pensando. Sí. Por lo tanto, existís. O sea, algo existe. Soy yo pensando. Esa frase, hay que leerla en su contexto, es la marca de un giro que se da en la filosofía, que es que primero no está Dios ni la realidad. Primero estoy yo. Claro. Yo pensando. Eso es lo que dice Descartes. O sea, pusiste a... Bueno, así te conozco, y muy contemporáneo, Foucault, ¿no es cierto? Tan cuestionado, ¿no? Súper, a ver si está bien, estructuralista. Sí. Estructuralista y postestructuralista también. Ah, ok. Sí. Pero sí, digo, básicamente una idea. Ah, donde hay poder es resistencia. Me encanta, ¿no? Porque aparte es la idea de que siempre que se concentra el poder, se forja una resistencia para repelerlo. Hasta que lees Foucault y te das cuenta que Foucault también dice otra cosa, que el poder para ejercerse necesita hacerlo contra una resistencia. ¿No será que el poder crea sus propias resistencias? ¿Y no será que los que, de algún modo, terminan investidos en resistencias son más funcionales al poder de lo que crean? Algo así como que uno adquiere su identidad, entre otras cosas, contra la identidad del otro, digamos, ¿no? Sí, pero, y te agrego... Muy vigente la idea, ¿no? Muy vigente. Y más cuando el poder... El poder siempre es más astuto, porque es el poder. Está ahí. El poder que sea. Es correcto. Y el poder, en su astucia, hasta construye las resistencias que le son funcionales. Ah, claro. Entonces, bueno, cambia el esquema. O sea, una resistencia al poder que sea, al padre, al, digamos, a lo que sea, al gobierno, tal cual, siempre implica salirse incluso de lo que el poder espera que vos realices como resistencia posible. Decime, Dios existe porque lo pusiste en tu libro, ¿eh? Soy lo que soy, dijo Dios, según vos. La segunda frase. No lo sé, no lo sé. Jamás afirmaría una verdad. Están los que afirman la verdad de que Dios existe, son los creyentes. Están los que afirman la verdad de que Dios no existe, son los ateos. Estamos los que no creemos en la verdad. Exactamente. Entonces, no afirmaría... Yo me anoto en ese. Yo jamás afirmaría algo con tanta contundencia. En lo que no creo es en el Dios de las religiones institucionales. Correcto. No me provocan confianza, no les creo. Bueno, hemos llegado a Nietzsche, que ha dicho que Dios ha muerto. Sí, es un poco esta idea, ¿no? Correcto. Sí, sí. Esta idea de que en realidad hay una idea de Dios muy propia. Para Nietzsche, Dios es una metáfora. Como todo es una metáfora. Y se fue súper influyente, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que Argentina es uno de los países... Es el tercer país que más ha sido influido, que lee Nietzsche, después de Alemania e Italia. Argentina tiene así como una vocación nietzscheana importante. Bueno, José Ingenieros, por ejemplo, en un libro de 1912, creo que era El hombre mediocre, un libro que escribió Ingenieros totalmente atravesado. Claro, básicamente Nietzsche no creía en nada, no creía en ninguna cosa. O estaba contra todo, digamos. Estaba contra todo. Contra todo. Sí, sobre todo cuestionaba las idealizaciones del hombre, digamos, moderno, ¿no? Idealizaciones en el sentido de crear un Dios o una verdad con mayúscula. O sea, buscaba como que nos reconciliemos con nuestras contradicciones, con nuestro aspecto conflictivo, por decirlo así. Alucinante la historia. Contame, ¿qué es para vos la posverdad? ¿Es verdad? Yo creo que la posverdad es, frente a una realidad amorfa que es pasible de ser interpretada, es la acción que realiza uno por leer de la realidad solo lo que le cuaja y le cierra a lo que previamente uno cree de antemano y quiere justificar. Entonces, siempre vas a encontrar en la realidad la data recortada que a vos te sirva, ¿no? Digamos, no sé, el país está mejor o peor, pregunta, posverdad. El que quiere demostrar que está en contra, tenés mil datos que está en contra. Y el que quiere sostener que está mejor, va a encontrar siempre la data que funcione a lo que uno previamente quiera. Eso es la posverdad. Yo te agregaría que en la posverdad también hay como una conciencia de que uno ejerce esa operación, pero no le importa. Entonces, es como, ¿viste? Siempre se da el ejemplo de las fotos, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo bien de coyuntura. La foto de, no sé, María Eugenia Vidal con el changuito en el supermercado. Todo el mundo sabe que es una puesta en escena, pero no les importa, porque lo que quieren es la representación de un político siendo humano. Y vos decís, pero mirá, le están sacando la foto, ¿no ves que está actuando? Bueno, pero actúa bien. Entonces, mirá cómo la política se volvió espectáculo, que hasta lo que le buscamos a los políticos es que sean buenos actores. Sin duda, vos sabés que nosotros tenemos una brevísima sección en la que el invitado anterior le deja una pregunta al invitado posterior y no tiene idea a quién le toca. Él lo sabe. Así que te toca una pregunta, que yo no me acuerdo ni siquiera cuál es, que te dejó Diego Torres. La tenés que responder, dale. Dale. ¿Cuánta coherencia hay en esa persona entre lo que piensa, lo que es, lo que dice y lo que hace? No solamente en la vida laboral, sino también en los afectos, en el amor. ¿Hay coherencia? ¿Qué, mira, aparece el propósito, no era el propósito? Él no tenía idea a quién venía. Dice Nietzsche, cuando a Nietzsche le preguntan, ¿quién soy yo? Nietzsche dice, ¿quién soy yo? Dice, soy un campo de batalla. Acá dentro viven muchos. No hay un yo, hay fragmentos. Coherencia no será que uno de esos fragmentos termina totalizando y volviéndose el único. Yo no sé lo que realmente soy, porque soy muchos y en conflicto permanente. Soy padre, soy hijo, soy de estudiante, soy profesor, soy de todo. Y hay conflicto permanentemente. Soy divulgador, pero a la vez soy re erudito. Bueno, entonces, yo creo que la coherencia, Nietzscheanamente te diría, es como un ideal imposible de sostener. Obviamente, no estoy con eso justificando que uno tiene que ser un trucho. Pero me parece que todo es mucho más ambiguo. O sea, yo estoy más con una filosofía de la ambigüedad, en ese sentido, que me parece más humana. Me quedaron tantas preguntas, diría, tantas. Mirá, todo esto que está acá son preguntas pendientes. No hablamos de mi tema favorito, la muerte. La muerte, por ejemplo. Así que te voy a tener que volver a invitar.